¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este su canal de tecnología y como vieron al principio, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer su propia cabina sanitizante para esto de la temporada del coronavirus, COVID-19 como lo quieran llamar, me he puesto a hacer este arco con la intención de poder ayudarles hasta para poderlo poner en su negocio, en su casa donde ustedes gusten y pues lo he hecho yo todo de forma sencilla para que ustedes lo puedan cualquier persona lo pueda realizar, igual si quieren que les enseñe cómo hacerlo de forma automatizada, a esto me refiero, por un sensor de proximidad, déjenlo aquí en los comentarios o dejen su me gusta y yo mucho gusto les ayudaré a cómo hacerlo. Muy bien, dicho eso vamos a empezar con el video. A continuación les hice estas listas de los materiales que utilicé para realizar el arco, les recomiendo que le tomen una captura y con esa misma pueden ir a su ferretería más cercana y adquieran los productos. Este es el material eléctrico, todo esto lo pueden encontrar igualmente en la misma ferretería si es una ferretería general y así que nuevamente tomen la captura a esta también. En esta lista nos encontramos lo que viene siendo la manguera, los expresores, el pegamento y la cinta teflón que nos van a ayudar que es lo esencial para poder terminar nuestro arco correctamente. Dicho esto vamos a comenzar cortando dos tramos de cpvc a dos metros, que estos nos van a servir como los postes de nuestro arco. Pueden utilizar un lápiz, marcador, lo que ustedes quieran y para cortar, como en mi caso yo lo estoy haciendo con una cegueta pero pueden usar cualquier otra cegueta de corto, ya sea un grillo, cegueta, etc. como yo. Yo marqué a los 35 centímetros y a los 1.35 para colocar los expresores, únicamente para tener este identificado donde los vamos a poner. Después ponemos las T's en la parte de la base y unos codos del lado contrario que nos van a servir para colocar el travesaño de la parte de arriba de nuestro arco, el cual debe ser un metro como se muestra a continuación. Después vamos a cortar cuatro tramos de cpvc de 25 centímetros para que empezar a realizar nuestra base del arco. Una vez cortados los cuatro tramos los vamos a empezar a colocar en nuestro arco uno en cada lado. Una vez esto hecho vamos a poner unos codos, igualmente van a ser cuatro los que vamos a colocar, uno en cada lado y los vamos a poner mirándose entre sí. Para posteriormente vamos a empezar a cortar dos tramos de un metro para colocarlos en esos extremos. Les recuerdo, así como el travesaño como estos dos de la base deben de ser de un metro o igual si quieren hacerlo más amplio deben de considerar que el travesaño de la parte de arriba tiene que ser de la misma medida que de los de la base. Como pueden observar en la parte de abajo parecida que está desanivelado, no se preocupen, no es de que haya quedado un trozo mal ni nada, simplemente es cosa de ajustarlo de la parte de arriba girando los codos hasta que agarre una forma de tal manera que quede anivelado. Ahí yo olvidé de poner la cámara hacia arriba pero simplemente estoy girando los codos hasta que quede anivelado. En ese momento baje el arco más que nada para ajustar bien los tramos de CPVC de los de la base para que quede bien justo y no vaya a tener problemas de que se vaya a zafar un codo o un tramo de CPVC. Una recomendación le pueden poner tierra para que quede más pesada la parte de la base y no tenga problemas en caerse, aunque yo les digo que yo no tuve ningún problema hasta ahora. Como pueden ver ya quedó exactamente nivelado, no tiene problemas de que se vaya a caer o alguien a tropezar. Como pueden ver así es como debe de quedar su arco, si quieren hacer una donación hasta ahorita abajo les dejo mi correo para que hagan una donación por Paypal o Mercado Pago. Bueno ahí tenemos nuestro motor de medio caballo de fuerza marca Pretool, yo hice esta adaptación para salvar la bomba, igual lo que utilicé fue un adaptador macho de una pulgada y posteriormente utilicé cuatro centímetros de CPVC, de igual manera una pulgada para posteriormente vamos a colocar una T y hacia un lado vamos a empezar a poner este cuatro centímetros nuevamente para colocar un codo apuntando hacia arriba y nuevamente otros cuatro centímetros y ponemos nuestro adaptador macho con una tapa ahí, después tenemos un reductor de una pulgada a tres cuartos que es lo que requiere mi adaptador de mi manguera de las presores y pongo un adaptador macho de tres cuartos. Después con cinta teflón ya una vez puesto en el adaptador vamos a enroscarlo en nuestra bomba y hay que asegurarlo con cemento para CPVC o pegamento como lo ubiquen. Es importante que quede bien cubierto, bien aislado para que no vaya a tener fugas de agua ya sea desde la cinta teflón y como yo lo voy a hacer en mi caso con este pegamento amarillo. Muy bien, después vamos a cortar un trozo de 30 centímetros de CPVC de una pulgada con un adaptador macho y nuestra pichancha la cual ya se les había pedido al principio del video, que eso lo va a hacer para que no se nos vaya a regresar el agua y tengamos que estar cebando todo el tiempo nuestra bomba. Pueden utilizar de CPVC o de material como el que yo utilicé en ese caso. Ahí ya lo estoy adaptando con mi codo para que quede apuntando hacia abajo la pichancha y lo podamos insertar, meter hacia una cubeta o el contenedor donde tengan su líquido sanitizante. Ahí ya tenemos el interruptor, la chalupa de plástico, el registro no encontré de plástico pero se les recomienda que sea de plástico y no de metal y nuestro cable, 3 metros de cable de calibre 14. Vamos a colocar primero la chalupa fijándolo con un tornillo, vamos a ponerle dos para que no se vaya a estar moviendo en caso de algún movimiento o esté flojo. La chalupa de plástico básicamente nos sirve para que no vaya a tener algún cable contacto con la chalupa y no vaya a tener alguna persona contacto directo y tenga un cortocircuito ahí, una descarga de corriente. Después un metro abajo vamos a poner nuestro registro. Como pueden observar ahí yo ya metí mi manguera de los aspersores pero yo les recomiendo que lo hagan para que sea más fácil por la parte exterior con unos cinchos, nomás la colocan alrededor del arco y con sus dichos aspersores. Yo lo hice así más que nada para que sea un poquito más estético pero la verdad de una vez les digo que fue algo complicado ponerlo. Así que yo sí les recomiendo que lo hagan por fuera con unos cinchos o con unos sujetadores hacia los tramos de CPVC. Al fin de cuentas es la misma función, únicamente lo que cambia es la estética pero pues lo que requerimos su funcionalidad. Una vez que ya pusimos nuestro registro en nuestra chalupa vamos a proceder a poner nuestra manguera corrugada. Ya eso no lo mencioné, hay que comprar nuestra manguera corrugada. Yo únicamente utilicé un metro, no necesité más. Y es bastante económica, la encuentran en cualquier ferretería. Este es el diagrama eléctrico que utilicé, lo hice bastante sencillo para que lo pudieran entender si no entiendes la electricidad. Pero si ya conoces electricidad es como si fueras a conectar un foco. Después vamos a colocar cinchos, yo en ese tiempo no tenía cinchos y igual nomás puse temporalmente la cinta, nomás para hacerle la referencia. Pero nomás para sujetar la manguera y no vaya a estar moviéndose con algunos movimientos y quede fija. Después vamos a insertar o introducir un método de cable bipolar de extremo a extremo, que eso nos va a servir para poder poner nuestro interruptor allá en la parte de arriba. Yo ahí se me borró la memoria y pues me saltó el paso ahí de cómo puse los cables, pero pues es un simple parador, entrada y salida, no tiene nada de dificultad. Y ya atornillamos nuestra tapa para que quede de forma estética. Muy bien, ya en nuestro registro ahí tenemos todo el cableado, ya conectamos nuestra bomba y todo. Igual te menciono que si te llega a dificultar mucho esto de poner el apagador, únicamente puedes conectar directamente tu bomba, nomás que tendrías que estar conectando y desconectando todo el tiempo si la quieres utilizar o no, no es tu arco. El interruptor es de una forma rápida para poder encender el arco y la bomba, por lo menos esta tiene una duración de uso continuo de 30 minutos para descansar otros 15 minutos. Muy bien, como pueden ver yo marqué con un marcador ahí cuál es el positivo de la bomba y lo voy a conectar en este clavija y yo le puse una tierra para poder identificar, saber cuál es el positivo y el negativo. Ahí estoy explicando cómo se le va la bomba, únicamente hay que quitar la tapa, echamos agua. Ya que se llene un poquito vamos a empezar a después con un destornillador plano, ahí la pequeña truquita que tiene en la parte de arriba de nuestra bomba y la vamos a aflojar un poco. Y poco a poco vamos a ver cómo se van a empezar a ver burbujas de que se está saliendo el aire de nuestra bomba. Es importante hacer este paso si no queremos desechar a perder nuestra bomba. Ahí se puede observar. Echamos un poco más de agua hasta dejar de ver este burbujas. Y apretamos y ya está listo nuestro arco. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita para que hayan las notificaciones para que vean cada vez que subamos un nuevo video. Igual si quieren apoyarme con alguna donación aquí abajo les dejo mi cuenta de Mercado Pago y Paypal para que hagan una donación. Cualquier cosa es totalmente agradecido con ustedes. Mi única intención es poder ayudarlos de alguna forma y si es así, de hecho si alguien lo quiere así como está ahorita, yo con gusto se los puedo vender al precio que yo invertí en los $3,000 pesos y ya no más pasaría en el envío, pero yo no lo voy a necesitar. Espero que lo aprovechen y sepan usarlo para bien y eso es todo. Mi nombre es Cristian y esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse nuevamente y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos.